Al pobrucho de mi Roger le ha ido fatal, fatal, sí, aunque, sí, aunque en la pasada actuación recibió buenos comentarios del jurado, la verdad es que siempre queda a deber, hoy, este día debe esforzarse al doble para tratar de evitar la sentencia, sí, ya, ¿qué alegan ustedes? Oigan, traen una invitada de lujo, traen una invitada de lujo, en verdad, de lujo, es más, se les va a parar el corazón cuando la vean, ¿eh? Vamos a ver cómo, cómo preparó el ensayo, me puse nervioso de la invitada. ¡Venga! Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celosa. Esta vez voy a jugar una estrategia en Reyes del Playback. ¡Fío! Sí, el aeróbic, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que hace mucho frío aquí en la carpa, pero... Hace mucho frío. El jurado está bien complicado, o sea, un día amanecen de buenas, otro día amanecen de malas. La vez pasada estuve caracterizado de Ricky Martin o de Ellen DeGeneres, como dice el Capi, pero en esta ocasión voy a hacer algo completamente distinto porque voy a hacer un clásico, algo más tranquilo. Creo que es un reto grande para mí y va a ser una actuación totalmente diferente que no han visto en Reyes del Playback. Entonces vamos a ver cuál me queda mejor, a cuál le dan más calificación, si al hombre o a la mujer, a Marta Sánchez o a Andrea Bocelli. ¿Quién lo hará mejor? ¡Fío! 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 And the new Miss Universe is... ¡Gracias! Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propio pie Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más tiernas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo si está junto a mí Ella me da la vida, la vida, la vida ¡Bravo! Desde Monterrey para el mundo, Roger González y Nadia Ferreira ¡Qué honor tenerla aquí en este foro de Venga la Alegría! La primera finalista de Miss Universo 2021 Que nos da muchísimo honor y muchísimo gusto conocerte Y que además participes en este tipo de cosas A ver, Andrea Bocelli me lo traigo por acá Por favor, maestro Por favor, que esté aquí, que acaba de dar un gran número Aquí párese, por favor, nada más del otro lado Porque ahí lo está viendo el público y la gente Quiero platicar primero con Nadia Me encanta que participes en estas cosas Sabes que eres una belleza espectacular Por eso fuiste a Miss Universo, hiciste un gran papel ¡Un aplauso! ¿Cómo te sientes, corazón? Que tanta gente te queremos en México Te admiramos y te aplaudimos el gran papel que hiciste en Miss Universo Muchísimas gracias Antes que nada, gracias por la invitación Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes Y me siento muy bien O sea, díganme qué tal mi actuación ¡Excelente! ¿Lo logré? Se trata de coronas Así que te vamos a poner muchas, muchas coronas Ahí estamos viendo tus fotos Estamos viendo, obviamente eres de Paraguay Tu participación Que la verdad es que queríamos que ganaras, caray Estuviste a nada Ahora, tú eres la suplente de Miss Universo Cualquier cosa que llegara a pasarle O que ella enfermara O que ella no quisiera estar Tú entras como Miss Universo Así es Y bueno, tengo que decirles algo Soy paraguaya Pero tengo un amor por México Vivo acá hace dos años Y de verdad que también me considero mexicana Por un lado, ¿eh? Vives en México, eres guapísima, eres divertida Vemos tus TikToks, tus cuentas Que te sigan, por favor, en tu Instagram Claro que sí Arroba Nadia Teferreira No se pueden perder nada, ¿eh? Gracias por estar aquí Le hice un levantón a este número del maestro Bocelli Vamos a ver las críticas de nuestro jurado Mi querida Curviselma ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ven! ¡Híjole! ¡Qué cosa! ¡Qué preciosa! Estás, Nadia Estaba babeando con tu belleza Iluminas el foro Iluminas el lugar Roger, estuviste genial Divertido Carismático ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Alguna vez un maestro de actuación me decía Es que, Curvi, los detalles están en esos simples momentos En todo lo que va decorando Tú tenías una actuación llena de detalles Que si el pie en el piano Que si de espalda Que si el cuerpo Que todo, o sea, todo fue fantástico Gracias, Curvi, gracias Y te convertiste Qué bien Que te fue mal Oye, qué mal onda lo que estoy diciendo Porque qué bonito Lo que sucedió Y nos tenías participando Los dos Nadia, tú también Yo tengo que decir, Curvi De verdad Nadia Digo, más allá de la belleza Es una gran amiga Que conozco de varios años Pero es una gran actriz O sea, de verdad Animarse a hacer este tipo de comedia Es difícil salir del molde Y ella lo hace perfecto Y podría hacer cualquier papel Así que felicidades Ni quería nadie Bravo Excelente el lipsync, además El lipsync Que es lo importante Excelente el lipsync Por eso se llama Los Reyes del Playback ¿Qué fue lo que viste, Samia? Guau Extraordinario Fantástico Apostaron por la parodia Que creo que es tu fuerte Es algo que le gusta En general a todo el público Fue muy bien logrado Es una invitada Extraordinaria No quiero hacer menos A ninguno de nuestros demás invitados Que han acompañado en musicales Pero fue una verdadera joya Ver a Nadia Hacer este maravilloso lipsync Que le tendrías mucho que aprender, Roger Totalmente Aprovechando ya Aprovechando que estamos en esto La verdad es que lo gocé muchísimo Tuvieron aparte el gran regalo De que abriste la oreja De todo lo que te estaban gritando En el foro Y lo que te estaba gritando El Capi y todo Y también ahí tuviste un cierre Más fuerte Gracias a que pusiste oído A lo que te estaban gritando En el foro Siento que ahí Hay un regalito De parte de los que estaban aquí Ahorita vamos a ver Que andan las calificaciones Pero Te falta todavía Un piquito Roger En gesticulación Perfecto ¿Qué es lo que se trata? De ser equipo Capi Pérez Te escuchamos Ahorita vamos con Roger Nadia Wow El descubrimiento Que acabamos de ver contigo De verdad Yo creo que mucha gente Se acaba de volver fan Porque aparte La belleza Que es obviamente muy evidente Tienes la capacidad De reírte De burlarte De ti misma De burlarte De muchas situaciones De verdad Qué descubrimiento Ojalá te quedes ya A vivir aquí en México Aquí vivo Me hiciste reír mucho De verdad Me hiciste reír mucho Muchas felicidades Me encantó la originalidad Porque Para crear esta idea Tuvieron que ponerle atención A la letra En la letra Los dos Se la cantan A una tercera persona Y entonces Lo solucionaron Poniendo A una A una corona De Fomi Como una tercera persona Entonces Ese fue Un gran gesto Y eso hizo Toda la diferencia Roger Esta fue Tu mayor presentación De verdad Eso La sutileza Con la que haces comedia La estás perfeccionando Roger Eres Eres muy bueno En esto Y deberías seguir Por esa línea Felicidades a los dos Tenemos un gran maestro Aquí todos los días En Venga la Alegría La verdad No es por ser palero Pero la verdad Es que tenemos A uno de los mejores comediantes De México aquí Y algo se nos va a pegar A todos los conductores De Venga la Alegría Te quiero Capi Es lo padre De hacer equipo El trabajo en equipo Siempre sale mejor ¿Cuántas coronas Le das a Roger Curvy? Cinco 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 coronas Calificación perfecta Samia Roger Nada más Porque estamos Ya buscando Los detalles Fue un número En el que siento Que se desaprovechó Exagerar La gesticulación Al final De Vivo por ella ¿Sabes? En grande Y por eso Te voy a dar Cuatro coronas Cuatro Capi Me pareció perfecta Cinco coronas Cinco Muy bien Catorce coronas Se llevan Muchísimas felicidades Nadie nos encanta Ya no queremos Que te vayas Pues aquí me quedo Con todo gusto Aquí se queda A la nueva conductora De Venga la Alegría Estaría padre ¿No? Al cabo que somos Bien poquitos Quiero hacer un anuncio Después de conocerla Ya soy heterosexual Ya ves lo que provocas Nadia Aquí me tienen Espero más invitaciones Eso y mucho más Esta es tu casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.